que tiraste no a mi 100 9 9.97 para que te cambio la cosa esperate que hijo de puta bienvenido 9 9.97 9.97 pero me voy a casar mañana ¿estás seguro? son las de 33 mirá como mueve la bandera al aire 9.97 no 33 te di 50 te di cuenta de chapa hicimos uno que quedó arriba que bien que está regulando ¿a cuánto tirá la bala de 27? o el nuestro a 1.100 el tuyo a 1.100 la ETA 27 asco coca que lindo ahora probá el poli y te mete una ante la otra si, porque está tirando la fuerte la podés mejorar guarda guarda con aire ¿me podés creer que la agrupó mejor? si, te quiere a vos te quiere, la Apolo te ama sos el elegido la tiramos todo no, esto está asqueroso masqueroso masqueroso ¿no? Apolo le diste son malos no, se estuvo agrupando agarrate uno que esté limpio Johnny no si, está esto veis luego está bailando el rifle tiró una lucha con 33 9.84 en el mismo con el mismo con 33 9.8 9.8 si tirá otro tirá otro Apolo te quiera vos también hay que tirarlo fuerte no, le tenia que agarrar un cañón yo el otro día me los agrupaba despacio lo ponía fuerte no no 83.5 dale no 82.6 ojo está tan desparejo ese rifle si que mal que andar 10 pies 10 pies nada mas si a esa velocidad le tiraba cualquier cosa el cobote si lo asentía menos mal que no me diste bola ahí está se está regocijando el amigo eso es Murilo apuntando al centro si es lo mismo mirá la distancia que está no le rasga nada está tirando fuerte por eso pero no le rasga nada está volviendo está volviendo ¿Quiere auspicia? esa es la de la de gente tiene que mandar que te envíen los depósitos acá Música 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 Música